¡Yepa! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos de lado! Venga, vamos a ver el gameplay de cuatro ruedas. El primer juego que me ha salido en Steam que tenía comprado desde hace... Y bueno, a ver lo que es... ¡Crazy Cars! ¡Yepa! ¡Vamos a darle! ¡Que eso se juega con teclado! ¡Jo! No puedo poner el volante ni... ¡Que carrazos señores! ¡Que carrazos! ¡Crazy Cars! Este va a desbancar ahí Racing. ¡No, no, no! Bueno, este coche no lo he probado, o sea que... He hecho algunas partiditas, pero bueno... He hecho malísimo. O sea, es que vamos... Denigrante. Vamos a tunearlo un poquito. Lo primero que vamos a hacer es bajar el... Este volumen. Porque antes se probaba y no se movía nada en los comentarios, o sea que... Las partidas que he hecho antes... No, no, no me valen porque si no escuchamos las gilipollas que digo... Vamos bien. A ver cómo está la tía. Bueno... Vamos al garaje. Vamos a ponerle cosillas. A ver qué mejoras nos das. ¿Qué mejoras? Aquí... Nada. Aquí... Nada. Aquí... Nada. Jajaja. 5 sec. Venga. Pues vale. Vamos a jugar. A jugar... Mmm... Compete. Tiene multijugador, eh. Cuidado. ¿Aquí puedo jugar aquí? ¿En la diesel cup con esto? No. Vamos a ver aquí. A ver cómo va este coche. Tiene multijugador. Cuidado. Usuario de la 7 puesta. Puede ser la bomba esto. Ese turbo ahí. Dios. A tope. Soy un manco, eh. O sea que... Aquí y en todos los lados. Creo que solo ha ganado una carrera. Sí. Una carrera aquí. Ese drifting ahí. Dios. Oh, vale. Va a ir honesto. Ya no, eh. Vamos a meter el turbo aquí. Mira qué salto. Un al tope. Tragicazos. Eh, contente, 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 eh. Joder. Es como me pegan los que hace hasta aquí ya. Mejor. Eh. Un alb pienso mirar que no se me mata la piedra. El alb, el alb, el alb... No se néanんで conностью mirar que sí... Yo estoy ahí en la lucha, ¿eh? Nunca me he encontrado en una alb... Alba de cabeza. Como un juego de construcción, o sea que... Puede ser, vamos, tengo que quitarme de E-Racing y dedicarme a este. Crash! Crazy Crash! Triste, ¿qué? ¿que planean los dos tuntos? Ahí va el tercero tuntos. Había dos tuntos y yo soy el tercero. Mucho tráfico, ¿no?, aquí en los cañones de colorado, estos tuntos. Ya hemos pillado esto. ¡Joder! ¡Pero qué malo soy! Tengo que ser manco, tengo que ser yo. Mancoman. ¿Qué es esto? El colorado. Los troncos ahí en medio. Me he dejado el... Me he dejado el chorrado. ¡Ahora sí! ¡Depro! ¡Depro! Esto es uno de los juegos indie, tío. Pero por cero sesenta, no sé cuánto costaría esto. Echa una risa, es vale, eh. No puedo usar los que quiero nadie. ¡Joder! Esto es... esto es crema. Esto es cremita. Aquí va la conducción. Ahora, todo lo que sea gasolina y olor a goma, todo vale. ¡Uff! ¡Madre mía! Un avión casi crash ahí. ¡Race Cuts! Pero ¿qué prefiero decirle ese? Tomos, tío. Me hacía un mordini de esos. No hay un todo suicida, cara de contrario. Vamos, vale. Vamos a avanzar todo el oxígeno nitroso. Ahí. Se iba directo. Lo estaba viendo. Mira, por lo menos la ambulancia. Venga. Ah, que lo tengo más. Vamos ahí. Vale, vamos, primero. Cuidado. Cuidado que voy a ganar en alguna carrera. ¿Qué? Esa que buena, ¿eh? Es que tiene buff. Tiene buff. Hostia. Me he encontrado detracción. Me he entrado ahí. Mira que hijo de puta. ¡Misiii! Por una vez en la vida, dejadme ser primero, por favor. Ahora seguro que miro y lo tengo en modo fácil. Creo que no me extrañaría. Bueno, pues es el gameplay. Lo voy a dejar así ya, con una victoria, ¿no? Porque no quiero arriesgarme. Me lo habrá contado como victoria, digo yo. Venga, venga, ¿echamos otra? Venga, vamos a echar otra. Vamos a ver. Crazy cars, que grande, tío. Y eso que lo tenía apartado ahí. Y mira, qué gráfico es esto. Esto me sumó el que antes. Ha cambiado el colorido. Y el cielo. El cielo está logrado, ¿eh? Cambia el clima y todo. ¡Joder! Esta es la mía, esta es la mía. Ahí voy, ahí voy. La grúa. ¿Qué? ¿Bajas o nos quedamos aquí? Ah, qué bien, ¿no? O sea, te estoy diciendo que no tiene marcha atrás ni nada. Ahora, ahora. Estos juegos indies me gustan, me gustan. Estos juegos indie me gustan, me gustan. No os digáis eso. No os digáis eso. Ese. Ahí. Eso me ha gustado. A ver si puedo andar por la pared. Increíble. Lo que pasa aquí, tío. Lo que pasa aquí, tío. Bájame vivir. bueno, ya sé que este gameplay no es serio, pero bueno, pues para echar una risa total, para el gameplay en serio ya tendréis al mejor estilo pero por lo menos he hecho una risa, aunque aprendí a trazar, no lo vamos a saber si se trata de no darse con las esquinas, o como que esto es igual gente, no? lo que pasa es que no me da tipo de alerta que ponen las señales, pero seguro que vamos a ningún lado estábamos, ahí hay uno ahí jodad, por favor! saca chispas, un Luftrevin, y ese no os corre! ¿Cuántas veces hubo un túnel? ¿Cuántas veces hubo un túnel? Ahí se dice, ¿eh? Esta es la mía, esta es la mía Voy a llevar el túnel ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya! 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 ¡Ni paquete del segundo! ¡Ojo de coxión! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!